Saben que los empresarios quieren que esa fórmula se alargue hasta el final de año, a lo que al menos hasta ahora se viene resistiendo el gobierno. Vamos a saber si hay avances tras ese encuentro de esta misma tarde. Víctor Casas. Sí, cuarta reunión entre el gobierno y los agentes sociales para tratar de ampliar los ERTE más allá del 30 de junio y con unas condiciones más flexibles. Recordemos que la semana pasada ambas partes acordaron extender los ERTE hasta el 30 de septiembre, pero el principal escollo que sigue separando a ambas partes es el esquema de exoneraciones y también la intención del Ejecutivo de acabar con los ERTE de fuerza mayor total. Todavía no hay acuerdo, pero es importante que lo alcance porque a partir del próximo 30 de junio los ERTE no tendrían cobertura legal y el Consejo de Ministros de mañana mismo sería el último en el que se podría aprobar esa posible ampliación de los ERTE. Vamos, ya si finalmente se ha llegado algún acuerdo en esa reunión. Víctor Casas. Sí, cuarta reunión sin acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales para ampliar los ERTE más allá del próximo 30 de junio. Todas las partes se han vuelto a citar para el próximo miércoles y tratar que los ERTE se extiendan hasta el próximo 30 de septiembre, pero los principales escollos siguen siendo el esquema de exoneraciones y la intención del Ejecutivo de acabar con la figura de los ERTE de fuerza mayor total. Recordemos que a partir del próximo 30 de junio los ERTE no tendrían cobertura legal, por tanto sería muy importante que se alcance un acuerdo antes de esa fecha.